Música Hola, soy Javi Milano y hoy en día avanzamos como un like latino y Jalo, bienvenidos chicos pitares de Instagram, su primer nuevo video de hoy lo dejamos el nivelado, asistido el equipo de remista Nivea 23 en este caso es un bujero 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 ¡Sinocí, un híbrido, un pará, para ver como otro! ¡Tú, es el sol, señor! ¡Pero, para un grado! ¡Fuá, saludas! ¡Otos! ¡Maldrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Cosa, vámonos. Cosa, vámonos. Cosa, vámonos. ¿No caes? ¿Qué dices? ¿Socó? ¿Qué? ¿Qué son? No, no te sostendré Superposición, vale ¿Cuánto? Estoy grabando, menos mal ¿Qué le voy a hacer en otro tiempo? Un poquitito 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 Vamos allá Siguiente Un poquitito 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 Corte 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 ¿Alto? ¿Puedo subir a un segundo? Me da otra ¿O qué? ¿O qué? ¿O no en elmocio puede ser escrito? ¿Como el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Como el futuro? успios muda mas Bueno, no he entrado, no he entrado suficiente Joder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!